Tú eres el mejor, Eugenio, tú eres el mejor de la puerta. Allá va Eugenio Torres, ahí va, lo van a maquillar. En este momento lo van a maquillar. No, 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 no. Tú has dicho que lo has hecho de trabajo, estás en el trabajo, hazlo, no pasa nada, no te va a quitar virilidad. Lo que pasa, señor Chavana, la vez que yo me vestí fue un anuncio, un comercial. Es maquillarte nada más. Sí, yo sé que es maquillaje y todo, pero no va dentro de mis principios, de veras, créanme. Espérate, es maquillaje. Sí, pero no va dentro, tranqui, tranqui, no va dentro de mis principios. A ustedes van, espérame. ¡Conan, conan, 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 conan! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ahí va Eugenio Torres, Conan B! ¡Sí, lo hace, perfecto! Espérame, 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 tranqui, tranqui, ahí va, ahí va, ahí va, déjeme explicar, déjeme explicar. No, espérame, no, claro, pero no va dentro de mis principios y... Es profesional, ahora. Esta es una actuación. Quiero que me arrepente, es como por decir, hacer cosas que a mí no me gustan, por decir, tronármela no me gusta, más no me gusta. ¡Vamos a ver, chapulín! Este tipo de... ¡Ector! ¡No, no, pero qué! ¡Conan, conan, conan! ¡Yo voy a ser! ¡Yo voy a ser! Usted sabe que no soy actor, no soy actor. No, no, no soy actor, no soy actor. Discúlpenme. Es un personaje, Conan, es un personaje. ¡No, no! Espérame, 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 discúlpenme. ¡No, no, no! 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 Espérame, espérame, espérame. Ay, disculpe, señor productor. Yo en realidad... No, no, no. Me siento, mire, me sentiría yo mal con mi hermano. Mira, en una ocasión también ya me había pedido el productor y le dije yo que no. Ay, si te pintas la ceja. Sirve que te recarpeten, que te recarpeten todo. Yo sé, yo sé, yo sé que tú. Tú te convertiste así. Te ves muy bien, de veras, te ves perfectamente bien. Te pinta el cabello. Que te recarpeten, güey. No, yo no compro. O sea... Qué lástima que Conan... Mira, sirve que si no amaneces. Para que vea el principio que yo tengo, si tú te maquillas ahorita, yo me maquillo. ¡Bravo! Déjeme decir una cosa, Eugenio. A ver. Esto no es lo que estás pensando. ¿Qué es lo que... Aquí, aquí no es para eso. Se te pidió a ti que lo hicieras. Por... Por tus fans. Por tus fans. Espérame, mis fans no me piden que... Tu habilidad de caracterizar muchos personajes. Tus dotes histriónicos. Tú has hecho el personaje de la Connie. Sí, lo hizo en un comercial. No, en muchos programas. Y en muchos programas. Se te respeta. Si tú no lo quieres hacer el día de hoy, se te respeta. Chavana, sirve que si lo maquillan. Si no amanece, ya está listo. ¿Cómo? Ahí. Ah, ¿ya estoy listo de qué? Pues ya, ¿estás listo, güey? Si no amaneces... No, no, yo mi respeto es para toda la generación. Y los aniros... La comunidad, la comunidad. Para toda la generación. Bueno, es comunidad. La comunidad. Para toda la comunidad gay, que por decir... Hay gente que... No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver con eso. Con todas las cirugías que tienes, con una peluca tienes. No ocupas tanto. Ya te has hecho bastantes cirugías en la cara. Ay, Eugenio. Ah, no, no. ¿Es un personaje? ¿Tiene miedo que le guste? No, 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 yo sé, yo entiendo. Señor, yo quiero que también, junto con el productor y todo, es algo que no, no quiero hacer. Yo hay cosas que no, que no quiero hacer y no las hago. Pero...